Muy bien, vamos a cambiar para este tramo del programa Radicalmente de Tema. Vamos a estar hablando del último informe de la Cepal que presenta el Uruguay como el país con menor índice de pobreza en lo que respecta a América Latina. Un dato que ya está siendo utilizado políticamente, por supuesto, electoralmente. Y donde me parece que es válido que nos cuestionemos como ciudadanos cuánta honestidad hay de un lado y del otro. Es decir, cuán honesto es que el Frente Amplio lo atribuye a un mérito de su gestión cuando en realidad históricamente el Uruguay en los índices de la Cepal ha estado en los mejores puestos en cuanto a pobreza respecto a América Latina. Pero cuán honesto es desde la oposición ponerle como contracara a este informe el informe que ubica al Uruguay como uno de los países más caros del mundo. ¿Son las dos caras de la misma moneda? Bueno, para ayudarnos a este análisis y a entender si es una buena noticia o si no cambia la aguja y nos tiene que tener trabajando igualmente en el tema. Hemos invitado hoy al economista Agustín Iturralde, director académico del Centro de Investigación para el Desarrollo. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Bien, eso lo hice como... Sé que hay que hablar de otras cosas, que es hablar de pobreza hoy. De hecho, los índices que utiliza Cepal no son los mismos que el INE, los números varían. Pero creo que ir al grueso y ser hoy, en el marco de este año preelectoral, bueno, ¿cómo hay que leer esta noticia? Y bueno, yo creo que tú hiciste una introducción que era bastante oportuna. A ver, estos índices de pobreza son índices de mire el ingreso. ¿Qué quiere decir? Es una forma de ver la pobreza, la forma más extendida de medir la pobreza, es siempre con simplificaciones. ¿Cuál es la simplificación? En este caso, medir cuál es el ingreso de las familias. La línea de pobreza uruguaya, la línea de pobreza del Banco Mundial, que es el famoso dólar o dos dólares diarios, o esta línea de pobreza de Cepal, miden ingreso. Y en ese sentido, hay una primera noticia que es cierta, que es clave, que es importante que todos tengamos en mente de que Uruguay sigue en los primeros puestos, en el primer puesto de Latinoamérica, en medida de ser el país con menor pobreza. Pero ese es un dato de hoy, o históricamente ha sido, con la excepción del 2002, por supuesto, de la crisis, pero históricamente no estaba entre los mejores lugares. Es un dato absolutamente histórico, desde que hay mediciones, Uruguay está en los primeros lugares, con Argentina históricamente, ahora con Chile, pero históricamente Uruguay y Argentina fueron los países mejor ubicados en Latinoamérica, en casi, casi, porque siempre hay excepción a esto, cualquier medición, indicador que se tome. Está, pero ahí ya tenés un dato que mucha gente se ve que desconoce, ¿no? Porque enseguida toma esta noticia como un mérito único y exclusivo de los últimos 15 años de gobierno frente a Plito. Lo que sí... Lo que no significa que... Y ahora, todo lo demás. Exactamente. Lo que no significa que, esto es un dato histórico, la mejor, el de que Uruguay es de los mejores países de Latinoamérica, ¿cuál es lo que nos dice este índice? Bueno, en los últimos años, la pobreza, medida por ingreso en Uruguay, siguió bajando mucho y estamos llegando a mínimos muy importantes, que cuando los comparamos contra el 2002 siempre es un poco tramposo, porque, bueno, es el pico máximo. Exacto. Pero cuando los comparamos, capaz que contra fines de la década del 90 también estamos un poco más abajo. O sea, tenemos indicadores de pobreza por ingreso bajos comparativamente con la región y también históricamente para nuestro país. Eso es la buena noticia que creo que hay que reconocerla, que es una parte de la realidad que a veces yo creo que lo que pasa en el debate político que tú indicabas es que algunos mienten, algunos descaradamente mienten, pero lo que en general pasa de la gente más seria es que cada uno muestra la parte de la realidad que le sirve. Bueno, y eso demostrar... Y esto es una parte de la realidad que es verdad. Es una parte de la realidad. Y eso demostrar el otro mapa, que por estos días también se incluye en las redes sociales, donde evidentemente por colores se ve que el Uruguay es uno de los países más caros del mundo. Sí, sí. De eso lo podemos compartir aquí en Imágenes. Eso es un punto, el tema de lo caro que es Uruguay, que claramente es uno de los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, con la temporada turística. Pero mismo con los asuntos sociales y desde el Centro de Estudios para el Desarrollo hicimos una investigación sobre la fragmentación social en Montevideo que presentamos a fines del año pasado. ¿Y qué es lo que nos decía eso? Bueno, que a pesar de que por ingreso Uruguay está mucho mejor y tenemos mucho menos pobreza por ingreso, hay otros indicadores sociales que nos hablan de la convivencia, de la cohesión social, en donde hay problemas. El fracaso educativo, la persistencia de los asentamientos, el aumento de la violencia. O sea, 2018 fue el año más violento de la historia del Uruguay y nos ubicó ya lejos de los más pacíficos de Latinoamérica. Muy lejos de Chile y de Argentina ya en cuanto a indicadores de violencia. O sea, hay otros indicadores de cohesión social que también podemos... Nosotros desde el Centro de Estudios para el Desarrollo hablamos de nuevas pobrezas que no son solo de ingreso. Cuando miramos otras cosas más complejas que no son solo de ingreso, muestra que hay problemas en la cohesión social de nuestro país. Entonces, bien, a ver, hasta aquí primeras reflexiones. No, la primera reflexión, yo estoy de acuerdo con Agustín, con todo lo que dice, lo que pasa es que yo creo que lo que sí del debate, lo que no lo veo tan como lo decías tú, es si hay un discurso apocalíptico sobre la situación actual de Uruguay, incluso en estos datos. Hay gente que dice que el país se está yendo por el piso. Bueno, pero ahí también tenés lo que exageran y mienten como plantea el entrevistado. Mantengámonos dentro de lo que más o menos tiene criterio. Pero sin mentir, sin mentir. O sea, usando otros argumentos, mostrando algunos indicadores y asignándoles a los indicadores una catástrofe, desconociendo esto. O sea, yo hoy trataba de ver en redes sociales quienes de la oposición, otro lado, trataban de, retomaban esto. Y tienen que decirlo y no lo están diciendo. ¿Qué? Esto, que Uruguay sigue siendo de los países con pobreza más baja, que estamos en los índices históricos de pobreza más baja de la historia, mínimo de desigualdad. Entonces, contrasta mucho con ese país que supuestamente se va el tacho estos discursos vienen a contrastar de que no, que el país tiene sus dificultades. O sea, pero todo esto que otro mencionaba, nuestro invitado, también son predictores de pobreza futura. Y no simplemente lo se refería al ingreso, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente sea... Son los que manejan la propia CEPARES. Sí, sí, sí. Son, obviamente, que son importantes. Yo trabajo en educación y conozco y entiendo todas las problemáticas. No quiero desconocer eso. Lo que digo es, bueno, llamémosle una cosa por su nombre. O sea, hasta ahora, este indicador, con todas las debilidades que tiene un indicador de ingreso... Es este, sí. Es este y es contundente. A eso es lo que voy. Este es contundente. O sea, el informe dice, Uruguay ya cumplió los objetivos que tienen todos los países para cumplir de acá a 2035. O sea, ya los cumplió ahora. Entonces, no le quita a los otros problemas la contundencia de este tipo de indicadores. Yo lo que siento que a veces cuando se argumenta en contra de la educación y todo, se olvida de esta otra parte que hay que festejarla y celebrarla, que está, tiene una mente un mérito el gobierno de este, pero también tiene un mérito la forma que estamos organizados socialmente, la historia que ha tenido este país. Entonces, eso es un... Después hay que pensar, bueno, ¿qué tan sustentable es esto para adelante? Y ahí hay que preocuparse por algunas cosas. Bueno, y ahí otro de los temitas que planteaba este informe de la CEPAL es que esta reducción en el índice de pobreza se debe, y también me parece que es bueno debatirlo, la CEPAL lo plantea como que se debe a pensiones y transferencias monetarias. La CEPAL no lo plantea así exclusivamente. Eso es uno de los componentes. Las dos cosas que influyen en que la pobreza baje son los mayores ingresos que perciben los ciudadanos, que se han dado, por ejemplo, a partir de la creación de 300.000 puestos de trabajo en los últimos 20 años, que se ha dado a partir del incremento del salario real sostenidamente en los últimos 15 años, y por supuesto también hay un componente de transferencias que influyen. Pero la pobreza no se abate solamente con transferencias. En todo caso podemos hablar de que la indigencia puede abatirse con transferencias, y de hecho la indigencia está en valores extremadamente bajos que difícil se puedan bajar más. Es un 0,1 y ese valor no difiere la forma de medirlo que lo mide CEPAL como lo mide el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, atribuirle solamente las transferencias económicas, el abatimiento de la pobreza es un error. Acá hay una política... Es una conclusión de la CEPAL. Te dije violeta porque como que la estoy retando violeta. No, 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 no. No soy tu primera, cariño, para nada. Victoria, eso... Es un informe y es una conclusión a la que llega en la CEPAL. Que estés en contra de la CEPAL es otra cosa. No, 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 yo no estoy en contra. Te estoy diciendo que tiene dos... Puede tener bemoles solamente. Te estoy tratando de explicar que el mismo informe, el propio informe, si tú lo lees, el completo del informe no solamente lo atribuye a eso, también tiene que ver esto otro. Las transferencias son uno de los componentes. ¿Qué quiere decir las transferencias? Muchas veces decimos, hablar de transferencias es mala palabra. No, las transferencias, señores, no son mala palabra. Las transferencias es lo que hace un país que intenta tener mayor equidad. La política fiscal que ha aplicado nuestro país en los últimos tiempos ha tratado de grabar con más impuestos a los que más tienen y de mediante transferencias poder ayudar a los que menos tienen. Y eso se llama redistribución de la riqueza. Sobre este punto, a mí me parece... Además, creo que es un tema específico lindo para tratar como tema el asunto transferencia directa, ¿verdad? Porque es algo que yo no sé bien por dónde y desde cuándo se instaló como que eso... Primero es una originalidad del Uruguay, error, equivocado. No, en el mundo entero. Bueno, no, no, déjame decir lo que yo entiendo. Que se cree que es patrimonio del Uruguay. Y segunda cosa, que es algo malo. Las sociales democracias en el mundo, que mejor reparten la riqueza y que los estándares de calidad democrática, de calidad de vida de las personas son los más altos, tienen mayores transferencias directas que nuestros países. Chile, que tanto gusta por estas latitudes, por muchas razones, muchas de las cuales yo comparto, tiene mayor transferencia directa en porcentaje. Estoy citando un informe de Gustavo de Armas de la UNICEF a propósito de eso. Y cuando, en efecto, como dice Victoria, Cepal dice eso, no lo dice con un juicio de valor. Lo dice explicando por qué. Yo lo que digo es que hay dos puntos que a mí me parece que con claridad nuestro invitado y los economistas han expresado. Primero, decir, vamos a abatir el parche porque Uruguay está entre los menos pobres del continente. Bueno, no tiene ningún sentido si alguien se quiere apropiar ahora de eso, como si no tuviera que ver con la memoria emotiva y la trayectoria histórica de la República. Eso es algo que todos los orientales no tenemos que mirar y verlo con beneplácito. Todavía tenemos que mejorar. Pero también es cierto y es objetivo que aún en esa línea, ahora la pobreza ha disminuido. ¿Y qué mal oriental puede ponerse triste ante esta noticia? Es algo que a mí me cuesta entender. Es una buena noticia. Significa que el Uruguay es el paraíso, que no hay grandes problemas, que no hay nuevos problemas. No, significa que el Uruguay tiene menos pobres que antes y esa es una buena noticia. Bien, Diego. Yo no comparto ningún eslogan, no comparto el informe que se basa en datos del INE. El INE analiza la pobreza de acuerdo a la economía. Es decir, si tú ganas 7.700 pesos en el interior, un trabajador rural, en virtud de lo que se gana, está debajo. Si está debajo de los 7.000 pesos, sos pobre. Si estás por encima de los 7.000... Entonces, esos datos son los que se transfieren para luego hacer un informe. Me preocupa la pobreza... ¿También los países da eso? Me preocupa, sí, claro, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo los datos, cómo se dan, cómo se proporcionan los datos, cómo se confeccionan los datos y cómo se aportan los datos. Es decir, la transferencia, la contribución. ¿Por qué? Porque hay datos económicos como el FONASA, que también integra la economía. Entonces, hay una carga que recae sobre toda la economía del país. También incide la canasta básica, incide los precios, porque tenemos un país muy caro, sin lugar a dudas que tenemos un país muy caro. Entonces, todos esos precios que inciden, porque yo los invito, está bueno a veces a reflexionar, en el invierno, cuando vamos al Banco República, acá en la plaza, directamente el 19 de abril, vemos gente allí que no tiene que comer, que está en la calle. Esos índices. A ver, yo festejo también y comparto, porque la pobreza no es de nadie, no es de ningún color. La pobreza no tiene nombre. Y hay que abatir la pobreza y hay que tener menos estudios. ¿Podemos hacer una pregunta concreta para bajar a tierra esto que está dando vuelta, lo que incluye la CEPAL y cuando hace referencia a las transferencias, en el caso de nuestro país, habla de las transferencias. En el caso de Chile, por ejemplo, lo que dice el informe completo que tengo acá, es justamente que se logró, porque estuvo asociada al aumento de ingresos laborales en hogares con menos recursos. Hace una salvedad bien clara en ese sentido. Entonces, esa diferenciación, vamos a anotarla, porque una cosa son las transferencias y otra cosa es dotar de capacidad de generar ingresos genuinos a las personas, ¿no? El informe es bien claro de que, en el caso de Uruguay y Chile, como los dos países que vienen reducido significativamente su pobreza por ingreso, y pone que en el caso de Chile, los ingresos por temas laborales fueron lo más significativo y en el caso de Uruguay, las transferencias eran una parte muy importante. Pero creo que tenemos que trascender en Uruguay, que tenemos en términos de ingreso una pobreza bastante baja, tenemos que trascender esa discusión, ir a ver otros problemas, otras pobrezas que no son por ingreso, otras pobrezas que el ingreso no puede ver, que están latentes y que no parecen coincidir con lo que ha pasado con el ingreso. ¿Cómo puede ser que una pobreza históricamente baja, con una desigualdad históricamente baja, con un producto históricamente alto, tengamos el país más violento que Panamá? Este año, 2018, Uruguay tiene, Chile tiene tres y pico de homicidios casi no latentes y Uruguay tiene 12, perdón, 14 tiene Montevideo. Argentina tiene 6. En el medio están Bolivia, Paraguay, Panamá. Tenemos un país muy... ¿Cómo puede ser que esas dos cosas pasen a la vez? ¿Cómo puede ser que el quintil, que es el 20% de los jóvenes más pobres en Chile, termina en secundaria al mismo nivel que el 20% más ricos de Uruguay? Los pobres de Chile terminan en secundaria al mismo porcentaje que los más ricos de Uruguay. ¿Cómo puede ser que aumente la gente en situación de calle? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Que no bajó la pobreza? No, la pobreza bajó. La pobreza a medida por ingreso bajó. Pero la pobreza es multidimensional. Tenemos que complejizar este tema y ver qué está pasando en nuestra cohesión social, que pasan las dos cosas a la vez. Por algún motivo estamos mejor y estamos peor, por ponerlo de alguna forma que lo entendamos todos. ¿Qué podría ser? A ver, alguien... ¿Vos estás vinculado a temas sociales y de educación? Coincido con el diagnóstico perfecto. Yo creo que hay que avanzar sobre la complejidad. Lo que pasa es que no podemos seguir discutiendo si este indicador está mal. O sea, tenemos que avanzar. Esto está bien y a partir de ahí pasar al siguiente paso. Creo que el foco de la educación es central. O sea, la educación es la que nos va a aportar no solamente una mayor integración social, sino que va a permitir a las personas estar más formadas para tener mejores ingresos y seguir avanzando en esto de una forma sustentable. Pero frente a la pregunta, Juan, que yo te planteo es, bueno, la misma que sea ser invitado, ¿cómo puede ser que con estos indicadores que remiten en concreto a pobreza en medida en términos de ingresos, bueno, si estamos tanto mejor, si se ha podido redistribuir la riqueza tanto mejor comparativamente además en la región, ¿cómo podemos tener estos otros indicadores que hablan de fragmentación y de otras cosas? ¿Por qué? ¿En qué cerró? ¿En qué no miramos? ¿Qué río nos pasó por arriba? No, no creo que es un error o un río nos pasó por arriba. Creo que hay que prestarle atención a esto. Como es más complejo, no es una línea objetiva que todos vamos a decir una cosa u otra, hay que ponerse mano a obra y trabajar. O sea, veníamos de, no sé, 40% de pobreza, se redujo eso, bueno, hay que seguir avanzando en lo otro. Es momento de avanzar fuertemente sobre eso. No creo que sea, a ver lo que quiero decir, es la acusación capaz que es ¿por qué no decimos algo? Eso sería algo más, o sea, hay que seguir presionando en ese sentido, hay que seguir avanzando. No puede ser que este indicador nos deje en la luna de Valencia y decir, ya está todo resuelto. Eso está clarísimo. Hay que avanzar con fuerte decisión. Pero de partir de un diagnóstico certero, que es lo que no sé si hay. No sé si hay diagnósticos certeros. Así como está este indicador de la pobreza, hay también unos indicadores que se elaboran en Uruguay de necesidades básicas insatisfechas, que te dan mucho más el panorama, mucho más amplio, como dice, iba a decir, como dice Pitu, como dice Agustín, que te muestran otras cosas. El estudio que hizo el Centro de Estudios para el Desarrollo, donde Agustín es el director ejecutivo, sobre la cohesión social, muestra muchísimas de esas incongruencias que se dan entre un avance económico y sostenido del salario, del ingreso y del abatimiento de la pobreza, con otras cosas que no se han podido resolver. Entonces, ¿qué? Tenemos todos esos estudios sobre la mesa. Tenemos la suerte de haber abatido la indigencia a casi un mínimo histórico. Tenemos la suerte de tener la pobreza más baja que hemos tenido. Bueno, entonces, tenemos... La suerte no, el trabajo o como quieran llamarle. Pero entonces, tenemos eso, entre comillas, resuelto o un camino, por lo menos, allanado en esa línea. Veamos todo lo demás y será más fácil hacer, trabajar específicamente en esos otros lugares. Por eso me parece que está bueno que estas mediciones tengan o se complementen con el otro tipo de mediciones que mencionaba Agustín recién. Bien. Y dentro de esas otras mediciones, porque a ver, en búsqueda, ¿no? Álvaro García, de OPP, daba una entrevista y planteaba que lo que está en juego en estas próximas elecciones es un modelo de país. ¿No? Pero que el alternativo, el que dice la oposición, no está claro. De hecho, plantea, explicitemos, transparentemos. Queremos tener una economía precarizada en materia laboral, pero que pueda tener resultados extraordinarios para algunas actividades empresariales, subestimando el desarrollo social, que muchas veces dejas de lado lo ambiental. A ver, ni eso está en el discurso de la oposición, ni tenemos la certeza que este modelo de país sea el que nos va a poder hacer mejorar en todos estos indicadores. Por eso el debate es necesario. Y con el CIDA, además. Hay una hipótesis que nosotros manejamos en el informe que comentaba Leonora de fragmentación social en Montevideo, que es que mientras los ingresos y la desigualdad por ingreso se redujo y la pobreza bajó, la fragmentación social y sociocultural por barrios aumentó. Y vemos algunos temas como, por ejemplo, el clima educativo de los hogares, que es el promedio de años de educación de los adultos del hogar, que cuando tú lo miras por barrios, la diferencia entre los distintos barrios, hay una leve mejora en casi todo Montevideo, pero la diferencia, la mejora es mucho mejor donde ya éramos más educados. Y entonces la diferencia entre la educación del centro o la costa montevideana con la periferia montevideana se aumentó. Somos más desiguales socioculturalmente. La gente de un barrio, de otro barrio de Montevideo, cada vez tiene menos que ver unos con otros. Eso hace que nos reconozcamos menos como iguales, que nos reconozcamos menos como conciudadanos y que, en cierto modo, puede estar en la raíz, por ejemplo, del aumento de la violencia, que, reitero, no es por caer sobre ese tema, que no es el único, pero rompimos todos los récords históricos y ya estamos lejos de los países más pacíficos de Latinoamérica. Ya el discurso de que en esto no somos los mejores en Latinoamérica, en esto estamos la mitad de tabla en Latinoamérica. Sí, sí. A ver, no somos los mejores en Latinoamérica también con el aumento de los asentamientos, que de 300 asentamientos pasamos a 500. Tampoco somos los mejores en cuanto a que, según dice un techo para mi país, el 60% de las personas que viven en los asentamientos no tienen nivel educativo. Es decir, que es un poco lo que tú bien decís. O sea, el tema de la educación en esos asentamientos, que es lo que preocupa y es que es donde hay que focalizar. Y después, obviamente, el aumento de la indigencia, que son factores que son visibles y que lo vemos. Más allá... ¿Cuáles son las herramientas indiscutibles? Vamos a la práctica, ¿no? Que puedan llegar a mejorar estos índices. ¿Alguien puede discutir que el Consejo de Salarios, por ejemplo, es una herramienta que ha sido bien válida para, por lo menos, los sectores más sumergidos? A ver, desde tribuna. Sí, claro, que han sido... Ahora, hay quienes que lo critican, porque dicen que el aumento de salario es el que hace que el país sea el más caro, y entienden que hay que eliminar los consejos de salario, que en todo caso, los trabajadores y las empresas individualmente quieran negociar entre ellos, porque si se hace a nivel general, hace que el país sea el más caro. Empresa por empresa y no por sector. No estamos en contra, pero hay gente que considera que hay que borrar los consejos de salario. No estamos a por lo menos. Sí, yo creo que, como decía el invitado, me parece que hay que ver el macro, ¿no? Creo que todos celebramos este primer puesto, que no es momentáneo, sino que viene hace años. Pero es importante, no me puedo quedárselo con este primer puesto, si vemos que 38 de cada 100 adolescentes terminan en el liceo. Me parece que tenemos que pensar a largo plazo, y si bien esto es algo a celebrar y que tenemos que estar todos contentos, si no nos ponemos la vara un poco más alta y pensar a largo plazo, esto dentro de 10, 15 años puede terminarse, porque es muy variante dependiendo de la economía, no depende solo de nosotros. Bien, Claudia. Sí, aclarar en realidad que constantemente, cuando se dice que hay un modelo enfrentado al otro, es real, porque las estadísticas, los números, no se pueden analizar simplemente del Uruguay. Analicemos el contexto también, para salir un poquito del Uruguay. Y se da la casualidad de que, bajo gobiernos progresistas, la pobreza disminuye. Y bajo el neoliberalismo, la pobreza aumenta. Miremos Argentina, por ejemplo, y miremos Uruguay. A esos niveles. Pero es que no condice con la historia de nuestro país lo que estás diciendo, Claudio. No es así. Más o menos igual, porque sí. No, te muestro gráficas, estudialas, están en la lista de todos. Sí, estudio Ciencias Sociales, me encargo de estudiar gráficas. Y bueno, justamente, desde la recuperación de la democracia, hasta el 2002, la pobreza fue bajando. Que hoy está mucho más baja, porque además atravesó la crisis del medio, es un dato, pero siempre estuvo bajando. Sí, pero no. Porque en realidad... No, porque en realidad la pobreza no baja siempre en la misma cantidad. No baja siempre en los mismos niveles, en los mismos porcentajes. No, no, por favor. El elemento que creo que hizo bajar la pobreza en toda Latinoamérica, este informe de CEPAR lo muestra muy bien, hasta el 2015, que los commodities, la soja para el caso de Uruguay y la carne, el petróleo para el caso de Venezuela, los commodities valieron un disparate, bajó la pobreza en toda Sudamérica sin parar. Y cuando eso se terminó, pasaron cosas raras. Lo que tú decís, no sé cuál es neoliberal y cuál es. Chile, que es más bien, más allá de quién está gobernando, es un modelo económico más liberal, ha sido el campeón de reducir la pobreza en los últimos 20 años. Y bueno, y Venezuela no da ni para ponerlo de ejemplo de nada. Pero hay que ser cuidadosos con estas simplificaciones, porque en general no responden a... No, pero es importante el planteo. No, pero igual lo que no se puede poner en duda es... O aquí es neoliberal, o sos de izquierda, o sos socialista. Yo vuelvo al informe, porque podemos juntar otras cosas y hay otros temas que no está yendo bien, pero para este tema que estamos conversando, este modelo fue exitoso. Eso no lo podemos poner en cuestión. Este modelo ha sido exitoso. No quita que otro también haya sido exitoso, pero este modelo fue exitoso. Bajó la pobreza a niveles que nunca había estado. Entonces eso hay que partir de ese lugar, porque si ponemos... ¿Por qué? Porque si empezamos a poner en cuestión algunas acciones que se tomaron para lograr esto, porque decían, bueno, las transferencias no funcionaron, o hay que empezar sacando eso, podemos estar en un escenario peor de subir la pobreza. Entonces, bueno, como tú decís, hay que acelerar el proceso, hay que profundizar. Yo creo que hay que profundizar. A mí me duele que después del periodo de crecimiento económico más largo de la historia siga habiendo lugares que no tengan una casa, que las cloacas estén afuera. Eso duele fuertísimo. Pero no significa volver para atrás, significa hacia adelante. Pero pongo las reflexiones en el panel después de la pausa porque hay que despedir al invitado. Entonces le dejamos los últimos minutos a nuestro invitado. Bueno, muchas gracias. Creo que Juan Martín ponía un buen marco al cierre. Me parece que el tema de la pobreza, lo que hay que entender es que es multidimensional. La pobreza es tu ingreso, pero también es en qué casa vivís, en qué vivienda vivís, cómo te educás, qué servicios públicos tenés. Las mediciones en general pecan de centralizar el ingreso porque es la forma de hacerlo, no es una crítica. Es la forma de hacerlo, pero hay que entender la limitación que tiene. En términos de ingresos, Uruguay está muy bien en términos históricos y en términos comparativos. Eso tenemos que saberlo y es así. Hay otras pobrezas que pasan por debajo del radar de las mediciones tradicionales, como pueden ser la persistencia de los asistamientos, el fracaso educativo, la violencia a la que viven en algunos barrios, que también son tipos de pobreza, que son sobre las que no tenemos que enfocar. Y entender que el crecimiento económico, que fue bueno para mejorar el eterno ingreso, no es suficiente y hay que ver cómo logramos políticas que impacten, sobre todo en algunas zonas del área metropolitana, en algunos lugares donde claramente tenemos concentradas injusticias y pobrezas enormes, por más de que tengan buenos niveles de consumo y que por ingresos no sean pobres, siguen siendo pobres culturalmente en la vivienda y en la educación. ¿Y es real que efectivamente nuestro país hoy, por los números y las proyecciones, permite visualizar radicalmente dos modelos de país tan diferentes? Yo creo que también lo de los dos modelos de país aparece cuando se vieron las elecciones. Exacto, por eso pregunto. ¿Alimentamos esa tecla o no? Nuestro país es un país de grandes consensos y que hay, ni cuando pasé, a partir de que ganó la izquierda, fue un vuelco, un viraje muy agresivo a la izquierda, ni antes teníamos una tradición ultraliberal. Siempre fuimos un país de un Estado importante, de un Estado con preferencias a la destrucción de la riqueza, de un Estado metido en muchas cosas. O sea, cada uno puede tener su visión de eso. Pero decir que hay dos modelos de país totalmente antagónicos sirve a quienes compitan en las elecciones de este año que necesitan contraponer para polarizar y que sea nítida la diferencia. Pero la realidad, los que no estamos compitiendo, me parece que tenemos que poner un poquito más de matices a eso. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Damos tu mirada. Agustín Iturralde, economista, director académico del Centro de Investigación para el Desarrollo. A la vuelta, los panelistas. Sí, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!